Un cordial saludo para todos y bienvenidos a los que se están uniendo a esta segunda web conference para el nivel 6. Les pido por favor que si no son del nivel 6, ingresen en el horario que les corresponde, ya que tengo cuatro niveles diferentes. Entonces es un poco más complejo porque cuando es un solo nivel, pues con una sola reunión de una hora, una hora y veinte, quedamos bien. Pero ahora toca cuatro reuniones de 8 a 12 del día. A las nueve les correspondió a ustedes el nivel 6 de acuerdo a como lo habíamos estipulado. Entonces acá en la invitación que se les hizo el día de ayer, a ustedes les corresponde a las nueve de la mañana. Y vamos a estar hablando sobre Learning Activity 2, How to Talk About Past and Significant Experiences. Lo primero que quiero ser muy enfático es en recordarles la importancia de que ustedes realicen sus trabajos de manera muy honesta. Los traductores son permitidos y son una herramienta muy poderosa, mucho. Pero cuando usted le escribe textos para que él se los traduzca completos, existen algunas evidencias que ustedes no las ven, que solamente las puede ver alguien que es nativo o que es bilingüe. Si yo le escribiera a usted un texto en español donde diga, ayer tarde por la mañana como dulces. Llegó odontología y extraen a él las muelas. Entonces usted va a decir, ¿este qué está hablando? Pero como el que está estudiando español ve que ahí hay letras y palabras, dice, no, esto está bien. Y eso ocurre con el inglés. Ustedes ven que el traductor les entregó un texto. Pero ese texto no tiene coherencia, no tiene cohesión, no tiene verbos lógicos en la pragmática y en otras cosas. Y ahí es donde pecan muchos y afortunadamente pocos. La mayoría están trabajando muy bien y por eso también hay que felicitarlos. Pero no falta, como dicen por ahí. Y el traductor no piensa. ¿Podemos traducir palabras? Claro, de eso se trata. Palabras. Pero las estructuras son las que enseña el material. Otra invitación es a que incluyan el vocabulario y los conectores que se les enseñan en el material. Voy a cerrar el de, el que estaba trabajando en semana. Dejemos este. Estabas trabajando con el nivel 2. Ok. Para esta evidencia, Recuerden que tenemos que ingresar al contenido del curso, no sin antes ver el anuncio. El anuncio anterior. Hay gente que no me está mirando los anuncios y yo no entiendo cómo hacen para guiarse. Porque es que el anuncio es el que dice qué es lo que hay que hacer, hasta cuándo va la semana. También dice, miren lo que dice acá. Recuerde, remember that although it is the closing date, you can, you may, you are permitted, you are allowed to continue sending your evidences. Sin embargo, me escriben muy seguido, profe, lo que pasa es que yo no pude hacer la actividad a tiempo. ¿Será que usted me puede, por favor, se lo suplico, abrirme la oportunidad? Y yo digo, no están leyendo. ¿Cómo están haciendo un curso a ciegas? Eso les genera angustia, preocupación. Cuando usted va con los ojos cerrados, usted tiene miedo a chocarse. Pero cuando usted tiene todo claro, es mucho mejor. Entonces, mi invitación es que, por favor, no se lo digo solamente a los que están en esta reunión, sino a los 80 aprendices que la van a ver en su grabación. Entonces, la invitación es esta, chicos. Los anuncios son los que dicen cuándo se cerró el listado que se sacó el cuadro de honor. Profe, pero entonces, si yo no aparezco ahí es que yo ya perdí. En la primera conferencia yo les expliqué que simplemente el cuadro de honor era para lo que se hacían las fechas. ¿Para qué es esta fecha entonces, profe, si no se cierra? Para premiar a aquellos que siguen y pueden seguir una agenda que es más que todo sugerida. Es una sugerencia. Algunos arrancan, entran a ver qué actividades saben hacer sin estudiar. Entonces, ah, voy a hacer esta de semana cuatro. Luego hago esta de semana tres. Cuando salen en el cuadro y no se ven, dicen, profe, ¿y yo por qué no estoy en el cuadro? Ah, porque no estás siguiendo un orden lógico. La verdad tampoco es entendible como si el inglés se aprende escalonadamente y usted debe conocer este primer paso para que en este octavo o quinto paso usted de acá hasta acá haya visto todo esto. Algunos arrancan por acá, otros por acá, otros por acá y así se vuelve un proceso demasiado desordenado. Obvio, ustedes lo pueden hacer porque así está diseñado el SENA. Si me preguntaran a mí, Freddy Muñoz, si tuviera el poder y la potestad, yo no permitiría eso. En mis 25 años de experiencia he sacado cientos de personas hablando inglés. Pero como debe ser y como Cambridge, Oxford, British Council lo han determinado. Esto ya está inventado. Lo cual es que para poder dar una inclusión y que todos puedan ingresar cuando puedan, el SENA lo diseñó así. Pero yo tengo mis diferencias en cuanto a eso. Sigan por favor mirando y van a ver más, donde dice más, van a ver más anuncios. Ahí dice claramente, previous activities, cuando fue la primera invitación a la primera conferencia y la bienvenida. En la bienvenida nos dicen que el curso va hasta el 21 de septiembre. Pero, pero mucho cuidado, entre paréntesis dice, las actividades solo se reciben hasta el jueves 17 de septiembre. Una cosa es el curso y otra las actividades. ¿Esto por qué? ¿Por qué el 17 de septiembre, jueves? Porque el viernes 18 y el 21 son los dos días hábiles, hábiles que nosotros tenemos para el cierre del curso. Las calificaciones, los informes, las estadísticas, todas esas cosas. Ustedes tienen solo hasta el jueves 17 de septiembre. Entonces, para que tengan esa fecha muy en cuenta. Ahí lo decía, algunos no escudriñan y no leen los anuncios y son fundamentales. Ahora si entramos en materia, en el contenido del curso, vamos a ingresar a Activity 2. Remember that you've got three, no, you've got different files here. ¿Verdad que es diseñado diferente? Pero si mirar que tenemos The Learning Guide, la guía de aprendizaje. Tenemos el material para esta actividad, se llama Flexibility and Adaptability. Tenemos el material de apoyo y las tres evidencias. ¿Sí? Giving advice and live from a wheelchair. La actividad interactiva y el foro Shading Experiences. Miren que el foro era para la actividad 2. Sin embargo, muchos ya lo enviaron basándose en un supuesto y en la mayoría porque se evidencia en lo que entregan sin ni siquiera mirar el material. Entonces, ¿qué tal que yo los invitara a que hagan un buen proceso como debe ser? Yo sé que muchos, esto no es un secreto, muchos buscan un certificado para poder tener su título y empezar a ver cómo laborar en medio de una situación que lo requiere. Eso es muy comprensible. Pero también los invito, los invito para que piensen en que un curso de inglés hoy en día vale 5 o 6 millones de pesos y que el SENA nos ofrece, nos ofrece, no nos regala. Mucho cuidado porque es que yo una vez discutí con un instructor porque estos muchachos, hombre, esto que es regalado, que es gratis y ellos no lo aprovechan. No, en realidad no es gratis. Esto lo pagan ustedes y lo pago yo con nuestros impuestos. Los que somos honestos con los impuestos, pues, cuando usted compra una gaseosa, usted está contribuyendo a los impuestos también. Entonces, apropíense de algo que nosotros hemos construido con nuestros ingresos, el gobierno lo reinvierte en educación. Entonces, aprovechémoslo porque es bueno. Bueno, ¿qué dice el material? ¿Qué nos enseña el material? El material viene en dos presentaciones y eso ya lo saben. Algunos ni siquiera, algunos, ¿cómo así, profe, que eso estaba ahí? Me lo han dicho. Entonces, tenemos un material multimedia y un material en PDF. El material multimedia tiene lo mismo, solo que acá hay movimiento, hay interacción, hay diálogos, hay sonidos. Lo que no hay en el PDF, aunque el PDF también es muy práctico cuando usted quiere practicar y no tiene internet o quiere imprimir y hacerlo a la antigua. Entonces, en el material training material, flexibilidad y adaptabilidad, el objetivo principal son algunos temas que vamos a mirar. Entonces, acá podemos ver siempre el menú. Entonces dice Todo se transforma tan rápido hoy en día Que ni lo damos cuenta Lo que hoy existe Ya mañana se ha ido O será diferente Ser capaz de adaptarse A los cambios A las diferentes situaciones Y retos Challenges Que la vida nos presenta Es la clave para el éxito Y la felicidad No estoy de acuerdo con esta afirmación Pero solamente estoy traduciendo inglés Therefore Miren acá Nos están mostrando Uno de los conectores Por lo tanto Se llaman linking words Por lo tanto Y aquí viene otro especial In order to Con el fin de Por lo tanto O sea los que les gusta aprender inglés Los que en realidad quieren Mostrar que es un nivel 6 Es que yo no puedo estar en el nivel 6 Todavía diciendo My name is Freddy I am from Medellín I live with my wife I study English Si acaso De acuerdo a los trabajos que he visto Ya es hora Y hace mucho rato Desde el nivel 4 De ir empleando conectores Therefore In order to adapt We need to be flexible And adaptable Adaptability And flexibility Are to keep themes In this learning activity Como siempre As a rule The invitation for you To explore these Different buttons Tenemos el material Toda la temática De estructura Vocabulario Conectores Está acá Luego viene Este es el input El primer paso del conocimiento Es saber de qué voy a hablar Acá lo veo en contexto Lo pongo en práctica Lo veo en un diálogo Lo veo en una situación real Aquí Un ejercicio de comprensión De esta De esta contextualización Y luego Practice one Con diferentes Eh Diferentes Ejemplos Practice two And pronunciation practice Entonces miremos El material ¿Qué nos va a enseñar? Introductory material Listen Dear learner This material Will help you study The topics Related to learning Activity two You will learn About one Mixed conditionals Entonces Para poder que nos rinda El tiempo Porque a las diez Tengo La tercera Web conference De hoy Que es sábados Más duros Es por la garganta De cuatro horas Hablando This material Will help you Cuatro temas Ojo Ojo con esto Idioms No son idiomas Idiomas Se dice Languages Un idiom Es Una palabra Que en inglés Parece significar Una cosa Pero en realidad Significa Significa Otra Ejemplo Miren una frase Idiomática Learn by heart Este learn by heart Usted dice Ah, teacher learn Es aprender By, por Y heart Corazón Esto en realidad Traduce Aprender de memoria Pero es una frase Idiomática Y el inglés Tiene Muchas Muchas frases Idiomáticas Entonces Eso es una muy buena Oportunidad Acá no se le evalúan Esto aquí No se evalúa Pero si se le ofrece Y muy triste Que usted le ofrezcan Algo Para lo cual Usted contribuyó Y que usted No lo aproveche Es suyo Es que El cena Es de todos Chicos Este material Esto A mí me choca Cuando dices Que eso Lo regalaron Oiga No lo devolvió El gobierno Entonces Mire pues Mixed Conditionals Flexibility Vocabulario Acerca de esto Entonces Si le damos Un ojeadita Vamos a mirar Que hablan De Condicionales Combinados Si If I had studied Something Related to computers I wouldn't be So lost Now Si yo Hubiera Hubiera Todos los Condicionales Del tercero Tienen que ver Con algo Que usted Le genera Un regret Un arrepentimiento Algo que ya Usted no puede cambiar No tiene que ver Con el futuro Sino con el pasado Hay Si yo hubiera Estudiado Algo relacionado Con computadores Este Wouldn't be Dice No Estaría Tan perdido Ahora No estaría Si yo le hubiera Dicho No No estaría Adicto A las drogas No estaría Esperando Un bebé De una persona Que no quiero Cualquier Cualquier Tipo De Sentimiento De culpa Esos Los Si hubiera Si hubiera Si hubiera Si hubiera Sabido Listo Entonces Acá Tenemos Otro Si No No Tuvieramos Software For Inventories Si Nosotros No Tuviéramos Programas O Software Para Inventarios We Would Have Spent Habríamos Gastado Toda Una Semana Haciendo Nuestro Último Inventario O El Inventario Pasado Si En lugar De Esto Instead Otra Palabra De Nivel 6 En lugar De Esto Solo Nos Gastamos Un Día Y Aquí Viene Otro Condicional Que Este Que Acabamos De Ver Es El Condicional Dos El Primero Era El Condicional Tres Este Es Condicional Tres También Si Yo Hubiera Atendido Hubiera Asistido Al Entrenamiento La Semana Pasada No A ver No Tendría Tantas Preguntas Aquí Hay una Combinación Realmente Los Que Saben De Condicional Saben Que Aquí Hay Una Combinación De Tercer Condicional Con El Segundo Eso Se Pone Pero Sabroso Aquí Tenemos Todos Los Cuadros Listo Miren La Condición Si Yo Mire Pues Didn't Have No Tuviera Pasado No Tuviera Ese Software We Would Have Spent Abríamos Es Condicional Tres Y Este Dos Si Y Todos Son Hipotetical Situation Este If I Had Study Si Hubiera Estudiado I Wouldn't Be Este Wouldn't Be Es De Condicional Dos Y Este De Condicional Tres Si Si Hubiera Atendido I Wouldn't Have No Tendría Entonces Acá Está Fácil Porque Estamos Combinando El Dos Y El Tres Ahora Para Yo No Resumir Porque Ojo Con Esto Chicos Ustedes Deben Mirar Todo Esto If Luis Hadn't Gone To The Casino Si Luis No Hubiera I Do Al Casino He Would Have Tendría Dinero Ahora Yo Quiero Darles Una Clave Muy General Muy General Would Could Might Pays For Vamos A tomar Con Esta Clave Vamos A tomar Esta Vamos A tomar Esta Clave Para Hacer Algo Una Explicación Muy General Sin Dejarlos De Invitar A Que Estudien Todo El Material Entonces Miren Pues Cuando Hablamos De Condicionales Voy A Hacer Algo Rápido Esto Es más Voy a Para Una Página Diferente Existen Tres Condicionales Que Algunos Dicen Que Son Cuatro Pero En realidad Son Tres Entonces Condicional Uno Llamémoslo Así Condicional Uno O Cero Algunos Llaman El Cero Todo Condicional Tiene Una Cláusula Del If La If Close Si Si usted Si yo Si su mamá Si su papá Si su novio Si el trabajo Si el coronavirus Si esto Si Si Son Suposiciones Toda If Close Tiene un Tiempo Gramatical Y Viene Una Consecuencia Consecuencia Listo Consecuencia Todos Los Tres Condicionales O los Cuatro Como la Gente Los Quiera Dividir Tienen Siempre Una Cláusula Con If Y Una Consecuencia Eso Si es Normal En Todos So En la Primer Cláusula Del If Puede Ocurrir Que Este El If Voy a Hacerlo Todos Con Yo Para que Lo Tengan Básico Y Viene En Presente Simple If I Get If I Get The Visa Hay que Dice Si obtengo La Visa Que Consecuencia Coma La Consecuencia Vamos Hacerla Verde I Y La Y el Verbo De La Consecuencia Viene Con Will I Will I Will Go To The USA Si Entonces Si obtengo La Visa Iré Iré Al A Los Estados Unidos Pero También Puedo Hacerlo Sin El Will Simplemente El Presente Simple Voy A Los Estados Unidos Si Me Dan La Visa Voy Si Me Dan La Visa Me Voy Para Estados Unidos I Go To The USA Entonces En el Primer Condicional Es que Para que me Entiendan Hay gente Que dice Que hay Un Cero Y Un Uno Y En Realidad Podríamos Estudiarlo Así Pero Es más Fácil Decir Que En El Condicional Uno La Condición El If Es la Condición La Condición Va En Presente Simple Eso Es Todo Vea Va En Present Simple Y la Consecuencia Puede Ir Con Will Con Go Con Can Mírenlo Con Can Como Queda I Can Go To The USA Si I May Go Puedo Ir O sea Algunos Dicen Que Es Presente Presente Si Realmente Podría Llamarse Así Pero Puedo Usar También Verbos Modales Y El Futuro Si Me Dan La Visa Me Iré Para Estados Unidos Si Me Dan La Visa Me Voy Para Estados Unidos Si Me Dan La Visa Puedo Ir A Estados Unidos Si Me Dan La Visa Me Dan Permiso O I May Go To The USA Yo Yo creo Que Eso Queda Claro Ese Es El Condicional Uno Condicional Uno Habla De Que La La Condición Va En Presente Y La Consecuencia Puede Ir En Will Puede Ir En Presente Con Cano Con May Simplemente Ahora Segundo Condicional Second Condicional Ahora Ahora Si Va A Cambiar La Cláusula De La Condición La If Close Ya No Va En Presente Sino Que Va En Pasado Entonces Esto Es Una Realidad Si Me Dan La Visa Me Voy Pero Si No Me La Dan Obvio O O sea Que Yo También Podría Hacer El Condicional Negativo Y Como Lo Niego Pues En Presente If I If I Don't Get The Visa O sea Una condición Puede ser Afirmativa O Negativa Si Me Dan La Visa Pues Me Voy Si No Me La Dan Pues No Me Voy Entonces Ya Todo Esto Cambiaría Negativa Obvio La Condición Cambia La Consecuencia También Ahora Viene El Segundo Condicional En Pasado ¿Cómo Se Traduce? Muy Sencillo Miren La Cláusula Va En Pasado Con La Misma Oración If I Got The Visa Coma ¿Cómo Se Traduce? Les voy A dar La Clave Esto Se Traduce Ara Era Si Yo Tuviera Si Yo Viajara Si Yo Comprara Si Yo Leyera Si Yo Cocinara Si Yo Fuera Si Yo Viera Pues No De Llover Si Yo Dibujara Ay Si Yo Tuviera Un Millón De Dólares Si Yo Pudiera Todos Los Ara Era Hacen Parte Del Segundo Condicional Entonces Se Habla De Que Esto Es Sueños En El Futuro Sueños O Sueños Hipotéticos ¿Sí? Hipótesis En El Futuro Aunque Se Hace En Pasado Mire Que Ay No Los Tengo Pero Quién Sabe Entonces Si Yo Obtuviera La Visa Ahora La Consecuencia ¿Cómo Va? La Consecuencia La Consecuencia O El Resultado Va En Ojo Con Esto En Vez De Will Va Con Would También Could O También Might Que Esto Es Lo Que Nos Estaban Mostrando Acá En El Material Con Cuales Puede Ir Véanlos Acá O sea Que acá Nos están Combinando Este Pasado Perfecto Con Este Pero Para Poder Entender Este Acuérdese Que Ese es el Tema Dos Porque En El Tema Uno Ustedes Vieron El Tercer Condicional Enseguida Que Se Nos Salga Volvemos A Entrar Otros 15 Minuticos Entonces Volviendo Al Tema A La A La Esto Está Muy Feo Volvemos A Hacer La Oración Vamos A Hacerla Negro If I God Si Yo Obtuviera If I Got The Visa Aquí Estoy Soñando Ay Si Yo Obtuviera La Visa Coma I Y Viene El Would Miren Eso Se Entiende Muy Fácil Todo Verbo Que Usted Le Ponga Al Would Aquí Adelante Va A Terminar En Ría Ría Entonces I Would Get ¿Qué Dice Acá Yo Obtendría Y ¿Cómo Va El Verbo En Su Forma Base Como Es En Presente Ahí Lo Dice El Material Vea Si El Verbo En Su Forma Base Su Forma Básica No En Pasado Ni En Presente No Simplemente Forma Base Que Algunos Lo Llaman También Presente Entonces Miren Pues I Would Get Perdón 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 Me Equivoqué acá Es I Would Go Porque El Verbo Acá Es Go Si I Would Go I Would Go To The United States Yo Iría A Los Estados Unidos De América If 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 I Go If I Go To The USA Miren Esta Que tal Esta El verbo Ganar El verbo Ganar Es win El pasado Es won Si yo pongo Acá Won Ya dice Si yo Ganara Porque el Condicional Lo hace Que se Que se Traduzca Araera Si yo ganara Si yo ganara La lotería If I Won The Lottery Si yo me ganara La lotería Coma Viene el sueño En consecuencia I Could Yo Podría Comprar A Mansión Me Compraría Una Mansión Ah Podría Comprar Como digo Compraría Simplemente Le pongo El Would Y este Verbo Comprar Se transforma En Compraría Si Si yo le Pongo El Would Y luego El verbo Vivir I Would Viviría En Una Mansión Si yo En vez de Esto Digo El verbo Viajar If I Won The Lottery I I Would Travel Yo Viajaría Alrededor Del Mundo Entonces Simplemente Tengan En Cuenta Que la Consecuencia Del Condicional Dos Va Con Would Con Could O Con Might Que Might También Significa Podría Muy Parecido A Could Listo Pero lo Importante Es que La Cláusula Principal La Del If Va En Pasado Ahora Viene El Condicional Tres Condicional Tres Que fue Con el Que arrancamos Prácticamente El Tema De Regrets Porque Estos Condicionales Se Estudiaron En El Nivel Cinco Creo Entonces Viene El Condicional Tres Condicional Tres Ya vimos El Primero Que es El If En Presente La Consecuencia En Con Will O En Presente También Condicional Dos El If Va En Pasado Y La Consecuencia Va Con Would Could O Might Y Ahora Viene El Condicional Tres Que La Cláusula Del If De If Close Va En Ojo Pasado Perfecto Pasado Perfecto Quien No Estudió El Pasado Perfecto En El Nivel Cuatro Aquí Se Jodió Por eso Es que Yo Insisto No Estudien Tanto Por Un Certificado Porque El Traductor No Enseña Estas Estructuras Entonces Sigamos Con El Primer Ejemplo De Obtener La Visa Aquí Ocurre Algo Aquí Ya Esto Es Del Pasado Aquí Es Algo Que Usted Ya No Pudo Hacer Ya No Es De Soñar Ya No Es Ahí Si Yo Tuviera No Ya Esto Es Así Mire If I Si Yo Ojo Pasado Perfecto El Pasado Perfecto Se Hace Con El Verbo Haber En Pasado Ahí Dice Hubiera Si Yo Hubiera Obtenido La Visa O sea Que No Se La Dieron Ya Pasó Pasó La Reunión Ya Eso Está Pasado No Se La Dieron Y Empieza A Lamentarse Por Eso Yo Digo Que El Condicional Tres Es El Condicional De Los Lamentos If I Had Got In The Visa Con La Lotería No Se La Ganó Pasó Y De Sorteo No Se Lo Ganó Entonces Si Yo Hubiera Ganado La Lotería ¿Cuál Cuál Cuál es La Consecuencia En La Primera Si Hubiera Obtenido La Visa Pues Obvio Me Habría Ido Aquí La Consecuencia La Consecuencia Viene En Escuchen Trae Dos Combinaciones El Wut Recuerden Que el Wut Transforma Todo En Ría Wut Más El Auxiliar Have Que Significa Haber Entonces Cuando Digo Wut Have Que Dice Habría Habría Más Un Verbo En Pasado Participio ¿Cuál Es El Pasado Participio Este Goten Entonces Vivido Comido Comprado Si Sido Leído Observado Pintado Traído Llevado Esa Esa La Tercera Columna De Los Verbos A Que Me Refiero Recuerdan El Verbo Sonar Ring Rank Wrong Este Es El Participio Pasado De Manejar Drive Drive Driven Esto Lo Aprendimos En El Nivel Dos Drive Drive Driven Esto Es Conducido Si Me Hubiera Permitido Hubiera Conducido Yo Ah Bueno Entonces Todo es Acumulativo La Escalerita Que yo Les hice Al principio Cuando usted Llega Por allá Al nivel 6 Se va a dar Cuenta Que todos Los niveles Anteriores Le hicieron Mucha Falta Ahora Si la Consecuencia Es así Con Would Have Y un Verbo En Participio Recordemos Cuál Era el Verbo De La Visa El Verbo De La Visa Era el Verbo Ir En La Consecuencia Si Me La Dan Voy Si me La Si la Obtuviera Iría Yo Iría Ahora en Este Ya no Me la Dieron Entonces En Este Cuál Es el Participio Del Verbo Go Entonces Mire Así Así Vamos Por Partes Consecuencia Yo Ahora Viene La Estructura Would Have Que Significa Habría Would Have Más El Verbo Ir En Participio Que Es Gone Would Have Gone Ahí Dice Yo Habría Ido Mire Que Ya No Fue No Pudo If I Had Gotten The Visa I Would Have Gone To The USA Habría Ido A Los Estados Unidos Listo Si hubiera Ganado La Lotería Me Habría Comprado La La Mansión I Ojo A Lo que Voy A Hacer Aquí Voy A Contraer Esto Porque El Americano Lo Hace Mucho Esta Contracción Queda Acá Y Se Pronuncia Would Have Would Have Gone Por eso Hay veces En los Listening Les da Lidia Entender Esto If I Had Won The Lovry I Would Have Gone I Would Have Gone I Would Have Gone I Would Have Gone To The USA Entonces Chicos Ese es el resumen De los Tres Condicionales Con esto En Cabeza En su Mente Van a Estudiar Cómo se Combinó Acá Por ejemplo Miren 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 Un Ejemplo Nos Dicen Miren 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 Que es Pasado Perfecto O sea Que es El condicional Tres Pasado Perfecto Miren Had Y un verbo En Participio Had Gotten Aquí me Dicen Had Traveled Si hubiera Viajado A Miami Y miren La consecuencia El Would Con el Verbo Y Cual Consecuencia Es Esta De Que Condicional Del Condicional